Hola chicos, hoy estamos de celebración y es que es el cumpleaños de Teresa, de Tessa Scrap. Y ya que mi regalo no le llega a tiempo para su día, para que lo pueda disfrutar hoy, pues de alguna forma quería tener un cariño especial en el día de hoy con ella. Así que vamos a hacer en este vídeo una tarjeta de cumpleaños que podéis utilizar para cualquier ocasión. Yo voy a utilizar estos setitos de aquí, que son los de Mama Elephant, los de la celebración de los hamsters, y también este troquel de Mama Elephant. Así que si os apetece quedaros para crear esta tarjetita juntas, pues seréis más que bienvenidos. Así que vamos a comenzar con el estampar, los sellos. Voy a utilizar este papel de aquí, que lo llevo utilizando unas cuantas semanas y me gusta mucho. La verdad, tiene buena calidad. Me gusta un poquitín más que el coloscopio incluso. Así que os lo dejo aquí en pantalla por si os apetece probarlo en algún momento. Yo lo probé por recomendación de Art Creative y bueno, está muy muy bien. He escogido estos dos hamsters de aquí y el resto de decoraciones pues ya las pondré en la propia tarjeta. Así que nada, vamos a estampar con tinta memento porque voy a pintarlo con rotuladoras de alcohol y un poquito de lápiz. Y os voy a dejar el proceso del coloreado un poquito a cámara rápida para no hacerme, no hacer el vídeo demasiado denso. Gracias. 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 Listo. Y ahora vamos con el de los lobos. Gracias. 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 Así. Ya los tendría. No sé qué os parecen. Voy ahora con el tema del recorte y ya nos ponemos a troquelar para crear la tarjeta. Bien. Una vez recortados vamos a hacer el fondo. Yo he escogido este papel de aquí que es de la colección de Baby M para troquelar lo que son las estrellas y por debajo de eso pondré un papel con este fondo creado con las diagonales con el stencil de Eviden. Así que nada. Vamos a crear primero esta parte. Luego troquelamos las estrellas y ya podemos comenzar a montar nuestra tarjeta. Voy a utilizar el mismo tipo de papel para crear el fondo. Y a utilizar de los tonos, o sea de las tintas Distress Oxide. Vamos a escoger dos tonos bonitos. Ella es súper dulce entonces me apetece utilizar por un lado el Spool Sugar y por otro yo creo que vamos a utilizar este. Es la mezcla de estos dos. Creo que puede quedar bien. Así ambos muy sutiles y nos va a quedar muy bonito. Ya veréis. Vamos a ver. 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 qué zona nos queremos quedar. Que yo creo que me voy a quedar con esta así. Cogemos un boli o lo que tengamos a mano. Y marcamos las líneas del troquel para luego cortar. Y ahora troquelo esto y ya me vengo para la mesa. Mirad, ya tendría lo que es el fondo cortado y la tarjeta troquelada. De este tipo de troqueles siempre me gusta guardarme todos los restitos. Han quedado unas estrellas súper monas que podemos utilizar para cualquier otro proyecto. Así que os recomiendo guardarlas. Y ahora, bueno, pues ya sabéis. Simplemente vamos a pegar esta parte de aquí. A hacer una pequeña composición con nuestros ratoncitos. Y a colocarle un sentimiento y ya tendríamos una tarjeta de cumpleaños súper bonita. Bien, pues el sello trae distintos adornitos como estos corazones y estas estrellas. Entonces yo voy a coger los corazoncitos y los voy a ir estampando aquí en el fondo con unas tintas. En este caso voy a escoger las de Lora, el color zafiro. Un vistazo. Gracias. Y las estrellitas con el color moflete. Y ahora ya sí, con unas almohadillas de foam voy a colocar los hamsters. Vamos a poner por aquí para que le dé un poquito de relieve. Gracias. Gracias. Y para colocar el sentimiento voy a troquelar esta tarjetita, esta etiquetita de Kimidori en uno de los papeles que nos quedaron de la tarjeta anterior, que creo que el color le va bastante bien. Sí, veis, en este papel de aquí y ya colocamos el sentimiento encima. Gracias. 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 Y aquí ya estaría nuestra tarjeta lista. ¿Qué os parece? Os leo en comentarios. Espero que os haya gustado el proceso. Ya veis que son muy sencillitas de hacer, pero creo que quedan bastante monas. Y a ti, Tessa, pues te llegará en unos días a tu buzoncito junto con otros detallines. Gracias. Un abrazo muy grande. Espero que estés disfrutando un montón de tu día y a vosotros igualmente. Espero que paséis una feliz tarde de domingo y os mando un abrazo enorme. Gracias.